Un día te veré y ya no habrá más despedidas Estaremos juntos para siempre La vida es un polvo, puede exparcirse en un momento Nada traiste, nada te llevarás Vuela alto, mayito, sonríe, siempre te recordaremos Luchaste hasta el final Te queremos, hermanita, ayúm y a narico Yo soy pasajero en tu vida de amor, no soy para siempre Cuidado más tarde, te andes lamentando por darme tu amor No quiero mentirte, para que engañarte con dichos hermosos No quiero mentirte, diciéndote amor, para luego marcharme Cuando yo me vaya en tu recuerdo y éstame junto a ti Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me vaya en tu recuerdo y éstame junto a ti Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Como quisiera regresar el tiempo atrás Para verte de nuevo Para darte un abrazo Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo soy pasajero en tu vida de amor, no soy para siempre Cuidado más tarde, te andes lamentando por darme tu amor No quiero mentirte, para que engañarte con dichos hermosos No quiero mentirte, diciéndote amor, para luego marcharme Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame junto a ti Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me vaya en tu recuerdo y éstame junto a ti Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me vaya en tu recuerdo y éstame junto a ti Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me aleje en tu recuerdo y éstame para siempre Cuando yo me vaya en tu recuerdo y éstame para siempre Es tan difícil comprender que ya no estás Pero siempre vivirás en los corazones de quienes te creemos Mamita, ahora ella está a tu lado Pero nos dejó un gran vacío Rubina, Walter Samuel, Richard, William, Coqui, Charita Lisset Para mi señor padre, Jorge Yanarico Mamano Subtitulado por Jnkoil